bueno como aquí en república dominicana se ve de todo y es una tierra bella y hermosa y musical a tenemos al aquí desde la playa de cabarete al cuarteto romance un tema bien movido, bien movido poderosos, poderosas, salud y buena actitud como están? como les va? bien? bien alegro bueno están viendo la forma como me vine hoy miren me puse mi sandalia, mi bermuda, mi chalequito porque porque estamos en cabarete es cabarete bueno ya lo están viendo la capital dominicana de los deportes acuáticos una playa espectacular que me trajo aquí felix corona estamos viendo bueno ahorita me voy a bañar no se preocupen que yo después les cuento como es la playa y bueno estamos viendo miren todo esto estamos viendo el windsurf ya vieron las tomas y de verdad que ha sido increíble este Sosua Sosua me tiene impresionado me tiene gratamente impresionado veo que en la playa es todo esto desde allá miren miren desde desde lontananza desde allá se ve desde lo largo bueno desde allá hasta prácticamente allá son como dos kilómetros tres kilómetros de costa de puro deportes acuáticos windsurf se ve también windskí todo lo que tiene que ver con esos deportes marinos también hay por supuesto villas que se ven a la orilla del camino y aquí te puedes quedar hacer unas vacaciones villas con todo incluido y por supuesto pues todos los servicios que tienen como están viendo aquí miren tienen para servicios VIP para que te quites estaciones aquí con tu familia no no te acuestes estaciones porque ahí lo que vas a hacer es estacionarte y bueno una playa hermosa de cabarete no también tenemos ahí miren el final con tu guitarrita te viene a dar una serenata este como siempre los vendedores como siempre los vendedores ambulantes pues ganándose su dinero y bueno esto fue aquí estamos en cabarete vamos a ver como es la vida en cabarete vamos a ver Bueno, estamos con Olga Fernández, que ella nos va a hablar sobre el proceso de aprendizaje del QuietSurfing. Le dejo la cámara a Félix. A ver, cuéntanos. Bien, normalmente para una persona principiante necesita de tres a cuatro días de lección. Básicamente son dos horas y media por día. El primer día no vas al agua. Empieza con el kite normal, líneas cortas y todo el sistema de seguridad. Este, al segundo día empiezas dentro del agua sin la tabla, con líneas largas y ya cuando obtienes el control de la cometa que necesitas, al tercer día empieza con la tabla. Ok. Este, tenemos diferentes precios, por ejemplo, para una persona, viene siendo clase privada. Ajá. Este, una sección de dos horas y media, cuesta 180. ¿El paquete de tres días cuesta? El paquete de tres días, obtiene siete horas y media en total, cuesta 4.95. Incluye un instructor y todo el equipo. Ok. Este, hay también un paquete de una semana que incluye diez horas más siete horas y media de supervisión. Ok. También tenemos la clase semiprivada, es decir, en grupo de dos personas. Van acompañados de un instructor y un asistente, los cuales reciben ambos un equipo. Ok. Y cada uno paga por el paquete de tres días, 3.95. 3.95, ok. Y así solamente cuatro días, la semana intensiva, 6.99. ¿Ustedes tienen algún sitio web o algún sitio donde se le pueda dar la información a la gente, que la gente pueda venir? Sí, claro. Este, kiteclubcabarete.com. Ahí están todos los precios. También pueden hacer el booking online, pagar online. Ok. Entonces, kiteclubcabarete. Entonces, quite, quite con K, kiteclubcabarete.com. Abajo, de todas maneras, les vamos a dejar la descripción para que ustedes vean esta linda chica y todos los chicos que están allá afuera. Y empiece con el kite surfing y también el windsurf y todo lo que tiene que ver con los deportes acuáticos aquí en Cabaret. Bueno, y aquí estamos en el ojo del huracán, textualmente en el ojo del huracán. Yo creo que, no sé si se escucha el aire por el micrófono, pero... Bueno, una imagen dice más que mil palabras. Gracias. ¡Machuma, ropa. ¡Machuma, ropa, ropa! Un parágrafo, ¡machuma, ropa! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y como aquí en República Dominicana se ve de todo y es una tierra bella y hermosa y musical tenemos aquí desde la playa de Cabarete al Cuarteto Romance Cuarteto Romance de Cabarete para contratación 829-315 para el de 871 ¿Y su nombre? Marino Duarte ¿Y usted? Julio Manuel Florentino Bueno, y falté yo que también estaba ahí, así que ya saben el Cuarteto Romance de Cabarete ahí, aquí abajo les voy a dejar los datos en la descripción para que cuando vengan los contraten ¡Dale! Este es el manager Gracias, una foto, una foto, una foto, una foto con ellos ¡Gracias!